En este vídeo os voy a enseñar a cómo podéis crear vuestros propios fondos de pantalla en movimiento y también a descargarlos de diferentes sitios. En este caso, todo el proceso es gratuito, así que vamos allá. Antes que nada, como yo siempre os digo, lo que hace falta es creatividad para este tipo de cosas. Probablemente, si estáis viendo este vídeo, es que tenéis algo en mente, pero si no, os recomiendo la aplicación de Pinterest, ¿vale? Simplemente poniendo Live Wallpapers en la parte superior de búsqueda. Vamos a tener un montón de ideas que nos van a servir para luego crear nuestros propios fondos de pantalla en movimiento o fondos de pantalla animados, da igual como le llaméis. Y la verdad que es bastante curioso. De aquí sacaremos un montón de ideas que luego encontraremos más adelante para descargar completamente o simplemente para crearlos nosotros. Así que, una vez tenemos nuestra idea, ya podemos llevarla a cabo. ¿Y qué aplicación vamos a utilizar? Pues simplemente vamos a utilizar una de estas dos aplicaciones. La primera se llama Into Live y la segunda Video To Live. Yo voy a trabajar en este vídeo con Into Live, me parece un poquito más intuitiva, pero ambas se pueden encontrar de forma totalmente gratis en la App Store y la podremos utilizar de una manera muy sencilla. Vamos a empezar ya con la primera y es que una vez tenemos el vídeo que podréis conseguir, pues yo os digo, de internet o de otros sitios que os explicaré, pues vamos con el siguiente proceso para crear esto que os voy a enseñar. Simplemente tenemos que importar el vídeo y vamos a elegir el lienzo que se corresponda con el tamaño de nuestra pantalla. Simplemente elegimos esta opción y ya podremos mover el vídeo para que coincida en la parte izquierda y en la parte derecha. Empezamos con la parte izquierda. Yo normalmente esto voy calibrándolo poco a poco, pero más o menos sería algo así. Después, una vez lo tenemos, ya simplemente le tenemos que dar a crear y vamos a exportarlo, como estáis viendo, sin repeticiones. Es la única manera que existe de exportar este vídeo sin tener que pagar. Si queremos pagar, luego podríamos exportarlo con repeticiones y sería un poquito más largo. Aún así, esto es totalmente suficiente. Lo hacemos en la parte izquierda y después en la parte derecha que se verá en el fondo de pantalla. Así que lo hacemos como si fuera para el otro dispositivo y lo exportamos de la misma manera. Una vez tenemos estos dos en nuestra galería, vamos a pasar la parte izquierda al otro iPhone. Como estáis viendo, simplemente por AirDrop lo hago de una manera súper rápida y ya estaría. Simplemente tenemos que darle al botón de compartir y ponerlo como fondo de pantalla cada uno en su dispositivo. Por fin, ya podríamos tener este fondo de pantalla conjunto, como estáis viendo, cuadra a la perfección y yo creo que queda bastante bonito. Os voy a dejar todos los recursos en la descripción para que, si queréis hacer este mismo fondo de pantalla, podáis hacerlo. Para hacer un vídeo, pues es prácticamente igual, es el mismo proceso. De hecho, es lo que acabamos de hacer ahora de un vídeo, extraer un live, ¿vale? Una foto live con el que podemos poner ya el fondo de pantalla. Ya sabéis que poner vídeo directamente no se puede, pero hacerlo de esta manera sí. Pero en este caso, el vídeo lo he conseguido de internet, de YouTube, lo he descargado, pero hay muchas otras maneras de conseguir live wallpapers. Una de ellas es a través de TikTok. Simplemente poniendo en el buscador la palabra live wallpaper, vamos a tener un montón de ideas ahí en TikTok. ¿Y cómo podemos descargarlo? No con vídeo, sino que simplemente tenemos que darle aquí al botón de compartir y ya nos saldrá la opción de foto animada. Así es como tenemos que descargar, en este caso, los vídeos para que se descarguen como live wallpapers y así podamos ponerlos como fondos de pantalla de esta manera tan sencilla. En TikTok, la verdad que hay muchísima gente que aporta sus ideas en 4K, hay wallpapers de todo tipo y la verdad que es una función muy útil. Si queremos recortar la palabra TikTok de abajo a la derecha, simplemente lo editamos y vamos a recortar esta palabra y nos va a caber de manera perfecta igualmente en el fondo de pantalla de nuestro dispositivo. Hay otra opción para encontrar fondos de pantalla en movimiento que sería esta aplicación que se llama Gify. Es también muy sencillo, de hecho yo tengo varios y simplemente también tenemos que poner live wallpaper y tendremos un montón de ideas. Para guardarlo simplemente tenemos que darle a los tres puntitos que aparecéis aquí, convertir a live y aquí elegiremos el que se encaje en el tamaño de pantalla. Es tan sencillo como esto, ya lo tendremos guardado en la galería y ya solo tendremos que ponerlo como fondo de pantalla. También tendremos un montón de ideas, pero así os voy a dar más. En este caso, aplicaciones que directamente ya nos vendarán el hecho de descargarlo como live wallpapers, como puede ser esta aplicación que se llama Wow. Wow es una aplicación que todo es estilo pixel, ¿vale? Todos los fondos de pantalla están como muy acondicionados a esta manera, a este estilo y por tanto a mí que me gusta mucho, me hace mucha ilusión descargarlos. Es una aplicación gratuita, pero eso sí nos vamos a tener que comer algo de publicidad. Igual que con la siguiente que se llama Zetch. Zetch tiene una sección de live wallpapers y la verdad que está bastante bien. Casi todos cuestan como 10 Z, que es como la moneda de la propia aplicación que podremos conseguir viendo publicidad. Aún así, si elegimos uno que nos guste mucho, la verdad que la calidad es bastante buena y por tanto tenemos muchísima variedad en esta aplicación también. Otra idea para otra aplicación sería esta de Live Wallpaper. Os dejaré todas las aplicaciones en la descripción porque la verdad que los nombres de estas aplicaciones suelen ser bastante confusos. En este caso, esta aplicación también tiene una sección entera para Live Wallpapers y la verdad que tiene una calidad bastante, bastante buena. Ya simplemente pulsando sobre uno de ellos va a tardar algo en cargar, pero después ya simplemente pulsando sobre Save vamos a poder tenerlo ahí en nuestra galería y luego ponerlo como fondo de pantalla. De la misma manera, tiene un montón de variedad y sobre todo enfocado al mundo natural, por decirlo así. Después, por último, tendríamos esta aplicación que es Live Wallpapers también, aunque se llama Fondos de Pantalla Live. Y deslizando hacia la derecha vamos a encontrar un montón de fondos de pantalla. Tarda algo en cargar, sí tiene publicidad insertada alrededor de sus fondos de pantalla, pero una vez los descargamos también tiene bastante variedad y bastante calidad. Así que estas serían algunas opciones para descargar fondos de pantalla en movimiento o fondos de pantalla animado en vuestro iPhone. Ya veis que tenemos un montón de alternativas, tanto convertir vídeo y ponerlo como fondo de pantalla, como para descargarlo desde diferentes fuentes. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un vídeo diferente, espero que lo apoyéis puntuando este vídeo. Dejad en los comentarios también cuál utilizáis vosotros, qué herramienta de todas estas y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chau!